Técnicas de cómo hacer para no llorar en público. Es bueno eso. Pero tenés que explicar, dale. Pero igual la vamos a cambiar. Eso fue el turno mañana. Eso fue el turno mañana. Pero igual la podemos cambiar para que él me explique. Para la... No, no, no. Gloria, Dios en la santa. Ah, ¿es agua? Es agua, no es vino. Si no estaríamos... No, no voy a decir lo que estaríamos haciendo. No, a la mañana dije, porque los dos, los dos, señores de edad, nos emocionamos. Entonces, hay un método cuando te emocionás, que es levantar el pentón, mirar hacia arriba, entonces evitás que la emoción se te concentre en la garganta. Y básicamente, como tenés que ver, está buenísimo porque lo que le haces es congestionar las cuerdas vocales. A todo esto venía. Me dijeron que le haga la gamba a Daniel Quintero, porque tenemos un lesionado. Estaquicardia, mirá. Sí, algo del corazón. No sé, sí, porque los dos que están exactamente con el celular, entonces se les pregunto. Enzo McKay. El médico personal. Bien. Bueno, igual les cuento algunas internas. Sebastián Mazualdo y Gonzalo Namuno y yo somos amigos de un cuarto que debería estar acá, pero estaba ausente con aviso por médico, que es Enzo Maqueira. Y bueno, iba al cardiólogo a hacerse dos estudios. El primero le debe haberse ido bastante mal porque le demoraron el segundo y todavía está dentro. Así que a lo mejor después tenemos que ir a verlo en nosocomio, que no se... Bueno, así que por eso le estoy haciendo la segunda a Dani y acá acompañándolo un poco. Hoy a la mañana dije algo que... No suelo repetir las cosas, pero sí me pensé que está bueno para los pibes que puedan ver esto, que sepan esto. El trabajar... En realidad creo que casi todos los que estamos acá que trabajamos con las letras, laburamos con las letras. Y no es simplemente el momento en el que salen, sino el... Salen y después, por lo general, pegar el culo en la silla y seguir trabajándolas, y seguir trabajándolas, para que después venga alguien y te diga que todavía le falta trabajo. Es así, en realidad. Y está buenísimo que eso pase también. El día que, si alguno de ustedes quiere escribir, la principal cosa que tengo que tener es humildad. Sin eso a ningún lado llegamos. Y Daniel Quintero es un laburante de las letras, es un artesano de las letras para mí, y hoy a la mañana justamente decía eso, que sus dos... El que le da de comer tiene que ver con el artesano que lleva adentro y el que le da de comer al estómago y el que le da de comer al alma también tiene que ver con el artesano, pero que trabaja con las letras. Presidente, vos, ¿quién sos? ¿Cuántos eres pibis? Contame un poco los pibis de Mines. Bueno, ¿qué tal? Daniel Quintero es mi nombre, soy de aquí, del barrio Parque Chaz. Hace mucho que escribo. Hoy comentaba un poco por qué fue el... Bueno, ya hice el libro, ¿no? Mirá. Por qué fue el motivo de mi escritura a raíz de un juego llamado Cerebro Mágico que indicaba cuando las preguntas coincidían con las respuestas se encendía una luz. No sé, es un juego viejo que existía cuando yo era niño, así que imagínense que... Pero por ahí se recuerda. Era este. Que tiene una plantilla de preguntas que cuando coincidía la... La pregunta con la respuesta en diferentes... En realidad los circuitos son siempre los mismos, lo que cambia, que es que estoy viendo física y matemática, ejercicio, bueno... Coincidía cuando encendía la luz, coincidía la respuesta. ¿Lo coincidieron varias veces? Sí, sí, acá está diciendo lo hicimos en el segundo año. Y una de las preguntas era el padre de qué gran dramaturgo inglés era carnesero y era William Shakespeare. Y como mi padre era carnesero, yo dije, si el padre de Shakespeare era carnesero, mi padre carnesero, yo puedo ser poeta. Y ahí empezó toda esta historia. Dicen los psicólogos que el padre marca el oficio en el hijo varón mayor, que fue mi caso. Por ahí él no supo. Mi padre nunca logró hacerme trabajar mucho, en realidad. Pero, bueno, marcó este oficio que hoy tengo. Por ahí él no lo supo porque nunca le leí ese texto. Ya él estaba un poco enfermo y me arrepiento de no haberse lo leído. Bueno, vamos a dejar de mariconear. Como usted quiera, yo lo acompaño. Si quiere llorar, llora. Vamos a la ternura. Volvamos a la ternura. Después lo llamamos a una uno para que nos saque a alguien. Velorio. Ah, bueno. Ah, la, la, la. Vengamos con la ternura atrás. Pero bien, vamos a ir. Tu duelo no es sencillo. Hace noches que voy velando tu ausencia de cuerpo presente. ¡Esa! ¡Aplaudan! ¡Que yo te mando a la ternura! El tipo encima de mi loco va a tirarme un centro, ¿no? Bueno, si vos te dices un centro yo te cabeceo algo poquito, poquito, muy poco. Llueve. No recuerdo bien desde cuándo. El mar y el cielo parecen haberse conjurado. Ya no hay horizontes ni siquiera lejanos. La lluvia me trae tu nombre a pesar de tenerte a mi lado. Y me susurra al oído ensayando conmigo cientos de nuevos cantos. Me sugiere contemplarte en silencio, paladear tus encantos y romper con la distancia que creamos hace años. Tormentas. El poeta José Martí cubano, escritor, poeta, político, decía hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida. Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Trilogía. Planté un libro de inmediato y sin pasar la página 15 echó raíces todo dispuesto a nutrirse en la tierra los elementos le iban dando forma al futuro de sus frutos. Escribí un hijo literatura sobre sus brazos el verbo en la frente las manos del poema y diminutos adjetivos bailando lo más sueltos en su pancita tuve un árbol Normás llegó mostró sus brotes lloraban ramas por las madrugadas y sus lágrimas jugaban en la tierra la sed de su ritmo y de su espera el libro comenzó a dar frutos hojas que florecían blancas y el viento soltaba por la vida en cuanto llegaron las manos del hijo que escribí las hojas se llenaron de poesía versos que danzaban cúspides le flotaban ciertos al niño en la mirada y en el fondo de lo que fuera el nácar de cada hoja se comenzaba a leer la prosa del futuro el árbol que tuve daba buena sombra yo no tiro un cortito así seguís vos este tipo quiero un video de tu boca zarpé de vos el día en que tus besos dejaron de ser mis amadas y quedé a la deriva padeciendo esa libertad que yo jamás por propia voluntad habría reclamado zarpado acá tenemos yo le decía a Caro que después iba a haber una una suerte de 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 sorteo ¿no? ¿no? es una sorpresa igual es una parte ¿de la sorpresa? sí, la otra que tienen que pagar tengo dos noticias una 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 no estábamos presentando pruebas de galera y signos sobre el jardín de las delicias pruebas de galera son textos que solamente tienen epígrafes excepto el último que se llama pruebas de galera en este caso en este caso en este caso es un epígrafe de Ray Bradbury que dice ¿se puede recordar la muerte? oh sí pero sólo la recuerdan los muertos ustedes los vivos están ciegos descubrieron un mundo muy lejano del nuestro 40 millones de años luz dicen y aunque parezca un halago no alcanza tanto tiempo para salvar las distancias que tenemos acá en nuestra más íntima astronomía